Malmo Oye, he subido a nivel 1 para Suecia Y yo, Malmo Malmo, yo también tengo una para Malmo He subido a nivel 20.000 para Vintedals Crona Pues venga, para Suecia Mira, 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 dice Ilenia que puede llamar Está ahora mismo en línea directa con el mismísimo Nacho Vidal Pero yo Nacho no... A mí chicos con la pincha más pequeña que yo no los quiero Yo vi una escena de Nacho Vidal Que casi me muero de risa Estaba una tía Y la tía le chupeteó el ciruelo Y acabó toda la escena Y de repente Se desmayó Nacho Vidal después de De soltar lastre Y se pegó una hostia con una mesilla que había en el rodaje En toda la cabeza, tío Pero... Pero tal, eh Si tengo la carga aquí Ya le he dicho que vayas a Suecia Ya Nacho Vidal, por favor, Nacho Si ¿A qué ciudad vayas? Malmo La mía se ha pronunciado, tío La mía se ha pronunciado, tío La mía se ha pronunciado, tío Es que el canario ya está ahí, tío Siiii ¿Qué lleváis? Yo he fajas y polestileno Cedidas Tengo una para las peras Que también está en Suecia Pero... Está mulea Me gusta jugar con las cámaras Para que lo veáis Lo más chulo posible Ya tengo... Maravilloso Castrona Tengo uno para Castrona Voy a ir para Castrona Hostia Mira si tienes uno para Asprona, tío Castrona Me pillo uno para Castrona Tú sabes lo que es Asprona, ¿no? Tengo uno también Así Yo tengo a uno de los tiernos y todos rullas Vamos a ver Asprona Hostia No puedo llamar a Mercedes Milá, tío No me gusta esta Milá Fortu, Fortu y Fortu Hay alta guía que tengo que reparar A estallar el obrú Jajaj Con el parate Va a estallar Yo creo que Yo no tengo respaled Es capaz de ganar un... ¿Qué? Jajajajaj Nada, estoy... Enganchado Enganchado Bien... Toda persona que pasa por aquí, tío Me dice Este níos retrasa mental Me dice algo... Hostia La verdad que... ¿El qué? Dime Hay que coger el garaje aquí para que sepas un día arrancamos desde aquí. Y, hostia, es verdad, pues vamos a buscarlo, ¿no? Además, esto es un poco... me huele a chamusquina. Ahora mismo están echando lo del Sálvame de Luz y Belén Esteban está allí. ¿Cómo es posible? ¿Qué estás? ¿Viendo el directo de nos desde el móvil, Belén? No lo has visto que siempre están ahí en el Sálvame y teclando con el móvil. Yo exijo que se presente en el canal de Noets, Mila Ximenetis. No, no, no. A mí esa no me gusta. Si es la tía con más cojones que hay ahí. Esa es una papada. Esa mujer aquí te dice que le hagas un culilingus y le pierdes el culo. No, no, no. Me refiero a Elenia. ¡Elenia, guapa! Elenia la puta ama. ¿Quién es la puta ama? ¿Te gusta papadillo? Yo estoy guapa porque ya voy a llamar a Kiko que seguro que está comiendo el mundo. Al mundo. Hostia. Vale, a papadilla que le haría eso. No es. De todo, tío. Le haría hasta empanadillas. Es difícil. Se me ocurren tantas cosas. Le haría una rinoplastia de esa. Una rinoplastia. Hola, Nari. Ay. Por eso no tienes novia ni mujer. Eres demasiado higiénico. ¿Quién me ha dado? Hostia, no. Es que... Tiene que ir por firmejento también. Bienvenido, no vas. Esto es surrealista, tío. Joder, tío. ¿Quién me ha dado? Yo te lo hago, yo te lo hago. Esto está en verde, tío. Puede que os pueda ganar y no lo sé. No, no. Aquí comprando bien. Y para hoy. Pues no sé. Igual... Pues ya me he jodido la perda. Igual. Vamos a Suecia. Voy a comprar el garaje, a ver. Tengo que tirar por aquí. Es verdad. Y cuando la hay, ¿dónde está? Ahí, mira. ¿Qué pasa? Ven, ven, se ha enfadado, tío. Dice que se va. ¿Qué, ven? Por eso... Por eso... Por eso entro y salgo. Por ahí. ¿Qué te ha pasado, ven? Bueno, yo me voy, que aquí esto ya no me gusta. Yo creo que está pasando lo mismo que cuando estuvo en el gran hermano ese, tío. Que... Está enamorada de Paspadilla. Nosotros también tenemos que ver con Paspadilla. Pero ¿cómo coño va a estar? Me he estado enamorado de Paspadilla. Porque... Ahí hay algo, algo, algo. Algo hay. Cambio de tono. Es verdad. Es verdad. Algo hay, algo hay. Algo hay, algo hay. Es verdad que está disponible para la venta. A ver, a ver, a ver esto. Joder, esto es un... Pero... ¿Y Manoline? No sé. Está comprando... Estará viniendo. Pero ahí pasó ya el semáforo. Claro, ahí está Álvaro. Oye. Nachimérica. Hostia, que coño era eso, tío. Vamos a parar el gasol. Vamos a parar el gasol. Vamos a parar el gasol. Buen vídeo. Ya me guste con vosotros los saludé. Me viene a pasado pi y yo también. Sí, ahora te estoy viendo ahí. Y ahora Telepizza te spamea. Hoy Family Day, 5 euros por 2 pizzas. Vale mía, se hace el spam en mi canal hasta donde te le pisa, macho. Eso es porque eres un canal grande, tío. Yo voy a dejarlo porque de alguna manera hay que crecer, le pisa. De alguna manera hay que hacer ciego. Mira, te la apopé. Si a él le pisa se le ha ido la mano, tío. Pero 15 números, tío, que lo que acabo. Panario está aquí. Sí, estuvo aquí. Mandarón está cerca también. Está a 30 metros, viene para acá. Vosotros desde el taller. El sur, yo estoy aquí en el taller. Ah, coño, está aquí ya. Nos vamos por el camino, porque yo voy en dirección para arriba también. 180 mil euros. Si los he tirado de largo, tío. Andá y deja... Andá y avanza un poco, anda. Joder, hay como una secuencia de vídeos. Ya, ya, ya. No, ya, ya. Yo no aguanto. Ahora va. Yo salgo de aquí. Pero hoy nos quita el panco. Y me empieza yo a ver. Lo que se te va en especial no es que ni tío 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 ni tío. Voy a dejar pasar aquí a Fatal, a todos los de Casi Ibérica y les quedamos viendo a Sánchez Teras, a Andes y a mi muchas gracias. Un saludo para todos a los de Casi Ibérica. Igual me voy a preparar una salbón, digas tío y vuelvo ahora. ¿Tienes hambre? ¿Tienes ahí un microondas y todo eso o qué? Vale, hay que ir para cocinar, joder, es que te hacen hacer chuleras a la planche. Vaya. Si vas a albóndigas unos macarrones, eso es un plazo para cocinar, porque no teníamos intención de ir a cenar arriba ni polla ni fuera. Buenas Paco, Paco Jiménez, un saludo. Hola Paco, ¿y cómo llevan el viaje? Pues así vamos, ahí vamos, nos hemos separado un poquillo. Bueno, ellos me han juntado, yo sabía que estoy separado, he sido yo. ¿Por qué querido? Sí, porque ahí me han dado a otro lado, mi día. El problema es que estoy yendo para Zurich, nos concentramos por la autovía. ¿Cómo que para Zurich? Pero si, si, si... ¿Cómo es el para Zurich si estábamos en Paz Suez? Ya, ya, pero que voy en dirección a Zurich porque me pilla en dirección a Zurich. Hostia, Noé, mira lo que te está proponiendo Telepisa. O sea, yo no te lo digo, léelo. ¿Qué crees? ¿Que le haga promoción? No, no, al contrario. Si te portas bien, mira lo que te dice. Nuestra... Una de las pizzas se llamará... Canal de Noé. Hostia. Tienes que hacerle una broma, tienes que hacerle una broma y grabarla para tu canal a Telepisa. O sea, trolearles. ¿Y la pista que va a llevar a Sanchiche? Es que me da la vergüenza y empiezo a tanto poder. Yo soy muy vergonzoso, me da mucha... Nada cosa hace... Cosas cosas. Se te quita cuando cantas, ¿no? Ya, Noé, es como por decir que eres vergonzoso, tío. Yo soy muy vergonzoso. Vergonzoso soy yo, tú no. Esto para mí es una terapia contra la vergoncería. Vergoncería. Vergoncería, tío. Vaya. Me suena a enfermedad de la época pirata, tío. Soldados de la mona. Mira, la primera... La segunda... Así que... Para que me compren gasolina. O dos más lejos. ¿Tienes tres? No. No sé, no. Como robos. ¿No vas a venir el año que viene la USGAL? Eh... Si puedo, sí. Pero ¿cuántas posibilidades hay de eso? Porque esto queda grabado y luego... No puedes decir el año que viene... El año que viene, voy. Sí. Un 50%. Joder. O sea, que si no vas es por el 50% que no vas, ¿no? Si voy es por el 50%. Y si voy... Si yo puedo, voy ahí. Eso por favor. Pero... ¿Cuál es la... 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 Las... La... 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 No... Que... SI no, Si... Pude estar... Puedes estar... Te... Pude estar... ¿Puedes estar trabajando en Alemania? Pues... Si, O sea ... Con que te ahorres... No te ahorres... Con que te... EPDES, 10 euros y... Y al mes hasta el año que viene ya vas a tener más que sobra para venir aquí. Yo lo voy a intentar. ¿Cuánto es? Que hay una gasolinera ahí, tío. La concesión y todo eso y estar aquí para dormir y todo, 40 euros, ¿no? 45, 45. ¿La noche? No, la noche no, todo. Ah. Ahora, Rivel, no es. ¿Algún día quiere decirle? Sí. Pero sería después de agosto. Después de agosto no tengo ningún problema. Es mi perfecto. Me gustaría. Pero después de agosto, porque ahora en agosto voy a ir a mi campo y poco más. ¿Qué eres? ¿Me paraste? ¿Eres mi peluchito? Si paraste nada se tiene ahora. No, 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 no. Te viste a hacer una pequeña publicidad. Ahora sí hay que tener una pista aquí. Te echamos 5 euros al parque. ¡Guau! A ver, no es. Que hagas una pequeña publicidad. El Telepisa y tendrías a 5 euros para el parque. Telepisa. Qué rica. Qué rica que está la pica. Con eso te lo van a quitar los 5 euros. Más que meterte 5 euros te van a meter una hostia. Qué rica. Qué rica. Qué rica. Qué rica. Yo no sé cómo no te han visto los expertos en publicidad y te has forró bien. Y para mi amigo Manolain una de chorizo. Sí, los de mixta. Los de mixta. La cerveza. No, porque si te la voy a meter más. ¿Cómo está el chorizo Manolain? Qué rico. Qué rica. Qué rica. La publicidad. No sólo se puede quedar y sigue corto. Es de que si... ¿Cómo está el chorizo Manolain? Mmm, qué rico. Mira atrás. Mira atrás por ibérica. De mi picero favorito. Yo no digo nada. Me pagan duro. Queda un poco pornográfico, ¿eh? ¿Cómo está el chorizo de mi picero favorito? ¿Eh? Bueno, pues estamos camino de Suecia, ¿no? Sí. Sí. Cuando lleguemos a Suecia y nos empiece Noels a hablar de mitología va a ser... Increíble. A ver qué os pillo yo y... Trabajaste porque te hagas los oscías. Mira, he visto uno con otro de transibérica por ahí. Sí, estamos. Ahora. O sea que estás cerca, ¿no? Ah, sí, por tanto y ves cerca vuestro. Noels es capaz de decir que Thor no es asgardiano, es murciano, tío. Sí, murciano. Me arriba con asgardiano. No espera. Hostia, hay un montón de puervos ahí, ¿eh? Revoloteando. Oveja muerta. Ven a comer a Telepizza y pídete una nueva pizza nacho. Creo que hay una ciudad alemana que se llama Asgard, ¿eh? Estoy seguro. Su hermosa salsa mexicana por solo 4,95. Telepizza, el secreto, está en la masa. Y te ingresaremos al TGN Partner. Ya está ahí, ya está dicho. Hostia, es verdad. Porque yo ayer pide Telepizza y estaba lo de los gachos. Te meten en la movida. Y te ingresamos en TGN Partner. También, aunque eres partner de TGN y todo. Ven a comer Pizza Telepizza y pídete la nueva pizza con Nachos. Y en el centro, su hermosa salsa mexicana. Y con Nachos no se refiere a comer con Ignacio, ¿no? No, 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 no. Por solo 4,95. No es que vayan moviendo en alto. Telepizza, el secreto está en la masa. Ahí está. Joder, es que he dicho por ti. No voy ni a un bebé Pimpito. No le digas eso, hombre, que espero que le pida la de ti. Yo soy category manager de TGN, de TGN Spanish. O sea, tengo que ver que Telepizza hace ese ingreso, ¿eh? Por favor. Yo creo que más. Se lo merece hasta más. Porque ese vídeo luego lo va a ver muchísima más gente cuando están resubiendo. Millones de personas. No. Oye, no sucede que... Te manda a enviar un correo, ¿no es? Vale. Y dice, el balco. Oye, yo por 5 euros, mato. ¿En qué te vas a gastar esos 5 euros? En juegos, ¿eh? En falopa. ¿Qué dices, tonto? No, 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 no. ¿Qué puto mal que tienes aprendido tú? En una pizza, en una pizza, tío. En una pizza, en una pizza. Se va a gastar los 5 euros... En una pizza de los martes locos. Se va a gastar una... O sea, se va a gastar los 5 euros en Dominos Pizza, tío. No, yo soy... Yo soy... Yo soy... Yo soy mafe de pizza acá. Bueno... No. No. ¿Tienes que gastar 5 euros en una pizza de los martes locos? Entonces, la semana que viene, promociona los martes locos de Telepizza. Un martes al directo. Y traes un martes al directo. Y te la van a enviar el gratis a casa. Hostia... Hostia... Hostia, no es... Bueno, tienes una hostia mano abierta. Aproveche este currículo, eh. Vale, te he echado 5 euros ya. Vale, muchas gracias. Repita. La idea era pedirme a pizza. Ah, 2 minutos. Bueno, la semana pasada... Te lo partes loco. La semana pasada fue los M&Ms. La anterior Gorda Granosa y esta telepinsate. Brutal. Oye, en la jugada seguramente te hará el remate del Gorda Granosa, que vendrá, ya verás que vendrá. Hoy Gorda Granosa lo está dando todo por ahí de juego, hombre. No, siempre viene al final, eh. Puto radar. Salta, 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 salta sin pagar. Qué grande aquí en África, en todos los sentidos. Yo lo fui a ver en conciertos, tío. El número 100. La verdad es que para reírse un rato. Que te dicen 100. Vuelvo en unos momentos. Ok. Buen música no es, pero para reírse un rato. El viernes pasado, más o menos en 10 creo que era, o la anterior. ¿Cuál? El número de usuarios del servidor. Tienes el 203 ahora, tú, menos en él. ¿Yo? Sí. Me parece que estoy viendo ahí adelante. ¿Y tú qué número tienes? El 100. No sé cómo me dijo ahora, eh. Sí. Ah, mira, estáis cerca, porque me salís con el tabulador, me salís. Bien, felicidades. Bien, guay. Pues acelerad. Ya te dije yo, que no es un juegazo. Pa' echarle tampoco muchas horas, pero pa' passerlo bien de vez en cuando, pues está chulo. Sí, sí, para echar unos cuantos partidos, está chupo. ¿Pero hasta ahí de qué nos metieron? Uff, hasta 7-0 nos dieron una vez, tío. ¿Qué espera que le hagamos en los primeros partidos que jugamos? Vi los tres últimos, creo. Además, creo que estuve hablando con vosotros. Hay algunos que nos metieron 7-0, me parece, o 7-1. ¿Me metías ganar yo? A ver si he adelantado, eh. No, no, ¿está irte junto, eh? No, no, ya estás más adelante, me llevan a fondo. Bueno, a fondo voy a 90, eh. ¿Vais a escuchar el FUA en breve de la Ustad? Directo. En directo. ¿El FUA? Ahora se empieza a volverlo con todo esto hasta las salas de la madrugada. Eso no es paté. Eh, sí. No, el FUA no es paté, ¿no, Luis? Es paté de pato. Es hígado de pato, ¿no? Es arriba, eh, de pato, sí. Sí, pero... Joder, en YouTube. Mira, a ver para qué arranca asombrada esto de mí. ¿Ah, sí? Pues venga, entramos aquí. Esperamos a la señora. ¿O la pezzi? Sí, sí. ¿Te siguieron? Ah, sí, 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 sí. ¿Y si esperamos a Noé? ¿No? No, no, no. Esperamos a Canario, Noé, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tú vas al lado, mío. Mira que te adelanto, oí, te llevo solo. Oye, pero ¿para qué te sales? ¿Para qué te sales? Si hay que seguir recto. Que veas alinear. Ah, hostia. Pues mira, yo me he pegado una hostia. Mira. 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 Si no. Pero no sé, salía para la derecha, para la izquierda. Y él tira para el medio. Es lo que ha pasado ahí. Es lo que ha pasado ahí. Pues está en ordenado. Están por ahí. No puedo vivir sin ti. Válvame. ¿Cómo que sí? No puedo vivir sin ti. Que se va el camión para delante. Tío, Romano. No puedo vivir sin ti. Bueno, pues no se está dando mal la ruta, ¿no? Y estamos todos juntos, tío. Que hagamos juntos. Un logro. Un logro de Steam, joder. Vamos. Nos tiene que dar un cromo. Madre mía. Me quedan 19 horas, tío. Y a mí. A mí también. 19 con 21. Oye, por lo tanto en serio vamos a una ciudad. Y también. A mí, 18. 17. Vamos, tío. Vamos. Cuando quieras, no hablan. Joder. Se te ha calado. He ponido la L y luego luego. ¿Pero qué pasa? ¿Vosotros lo habéis parado o qué? ¿Vosotros lo habéis parado o qué? Estamos vinculando por canario. Ah, pues, tío. Yo no he parado. O espero aquí en el túnel. O espero en el túnel. O espero en el túnel. O espero en el túnel. Estaba ahí pensando en telepita. Hostia, me marca que me quedan 19 horas de viaje, tío. Y a mí, ¿no? Sí, nada. Pero es que también hay un barco. Ah, es verdad. Tenemos ferry. Tú también a Marmo, ¿no? Eh, sí. Sí, como tú. Yo voy, a ver, a M. Claro, está. Manolo, ahí va un poquito más adelante, ¿verdad? A ver, Manolo, es que yo creo que va al sitio que yo, más o menos. Yo voy a... Yo voy a calmar. Los primeros que paramos somos nosotros. Yo creo que voy. Yo creo que voy donde ha dicho canario. Castrona, voy yo. Castrona. Castrona, que está la de carma. Mira, a mí me quedan 1118 kilómetros. Tenemos que coger el barco en rojo y todo. Sí, no. Todos tenemos que coger el barco ese, me da bien. 17.000... O sea, 800 kilómetros. Ya, ya pasé la semana, ahí. Ahí he pasado. Hostia, qué... ¿Eh? Ustedes, no sé. No esté malo antes. Te adelanto, que tenemos que parar nosotros antes. Vale. Yo voy todo el rato a 90, eh. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Qué vas? Delante no es, ¿no? Sí, justamente delante. Bueno, ahí va Thunder. Voy a poder el majear. Me voy a poner el noveno. No sé si estamos frenando o no. Control. No, 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 no. Oye, pero no salía, eh. Da igual. Oye, ¿cómo que no? Se la es mi pieza. A un tío que no manda fotos no se le mandan fotos y ya está. Oye, para tan décil le mandáis fotos y no manda fotos. Pero yo soy feo. Tenemos una que me va a pasar, Rafa. Sí, sí. A veces no la pasa a escondidas. Me intento sacar una cuando estuvimos comiendo en el restaurante. Que si la hiciera el teléfono a tomar por culo. Vaya, vaya. Eh, a 90, ¿no? A 90. Hostia, pero que te ha pasado tanto. Que me he despistado ajustando el control de velocidad. ¿Cómo se ponía el control de un ligero? Ese. Voy a ponerlo así y no me pasa. Yo no sé, yo estoy en 90 y puede casi poder entrar a... ¿El sea de cómo? Yo voy a 90. De hecho, 8. Sí, sí, y yo también. Ahí está. A partir de ahora, por dejarme... Por lo menos hasta que aquí en fin de golpe nos pegamos una hostia toda ahí para la barra. Porque ese... Aunque tú quise la partida y te pego una hostia como aquel día. Al final no sabes qué tal son, ¿no? En el garaje también, ¿no? Eh. La hostia que te llevaste en el garaje. No sé, no sé, no sé. Que locura conducir por el stream de fondo. Escuchas camiones por todos los lados. Dice Duarte, joder. A ver si el próximo... El próximo viernes... ¿Viernes? Te veo por ahí conectado y te... Y te paso los datos para que entres aquí con nosotros. ¿Tú la otra vez? ¿Tú la otra vez en el TIC, me parece? No, Duarte no. Yo creo que sí, con trae. Toma, vuelve. Hostia, me vas a dejar salvo, jodido. Tú también. Yo desde que me compré estos chismes para escuchar el MP3, tío, estoy como dios. Ahora estoy en marcha, así que estoy en marcha. Los auriculares dan demasiado calor en esta época. Joder. ¿Qué me está tocando el pito? A la mano. Que no, no, eso. Para ayudar, así por la hostia. Mira, mira, lo primero que me ha sido así. Mira, me toca el pito. Qué chique ya es, tío. No, es que se escribe que te toca una de tipos. ¿Para pica? A noventa no, va a sentir pico ya. Está pica. Vaya gracia que me hace el avatar que llevo bastante en el vídeo, que sí. Sí, sí, sí. ¿Ya, viviste la película o no? No. Tengo ganas de verla. Mira, chula. Chulo, Sam. Mucho poder. Ahora se me pone a llover. Película para irse. ¿Puede a mi amor? Y a mí también. Me acaba de parar a mí, ¿eh? Lo está lloviendo a todo. A mí no. A mí hasta ahora. O a mí sí. Me estoy viviendo. Yo es que a mí esos películas me gustan. Ese tipo de películas. Joder, ¿no? ¿No ves que ayer te dice de jugar un poco al GTA y luego al Construcio Simulator? Y te dije, estaba viendo una peli y no terminaba de acabar. Estaba viendo la de Rock Terral. Ah, sí, ya la vi. ¿Por qué ha jugado Tandera a Battlefield? Mandad una peli. ¿Y viste cómo ha terminado bien a tu dragón? No, yo esa no la he visto. Sí, pues sí. ¿Y la dos? ¿La viste? No, 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 no. Está muy chula esa peli. Bueno, ya es. Por cierto, el 28-29 de agosto, si no me equivoco, motonautica aquí en Navia. Por si te interesa. Mira, domino, pita. Sí, tengo un par de especiales nuevos. Motonautica. ¿Y qué es motonautica, tío? Carreras. ¿Cómo se pone un avatar personalizado, personalizado? ¿Es difícil? No. Claro, lo diga. ¿Dónde? Si es en Steam, si lo hago yo, lo que cualquiera. De Ola, no es. El Steam sabe oloso porque tiene ahí el puesto 1, ¿no? O el de la empresa. Pero en el auto-más también. En el videojuegador de atrás, te sale el... El que tienes en Steam. Te sale el avatar de Steam, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, a ver, yo no lo veo. Pero los demás sí que ven... Una propuesta para tu sujetar y para ti. Sí que ven a... Que tú tienes a Naruto. Tú tienes a Naruto. Pues yo, si tú fueras delante de mí, vería a Naruto. Al lado de Pozo Gamer. Joder, qué parraza. Es conmí la boca. Joder, ahora va a mí. Aquí... Tantas de carreras. Mierda, podríamos decir. Pero... Pero, ¿qué haces por ahí detrás? Porque a mí... Estoy viendo por los retrovisores. No sé, un peligro, ¿eh? Lanchas. Ah, hostia. Motoráuticas son esas lanchas que son como Formula 1, ¿no? Sí, sí. Suelta, suelta, a ver lo que... Es que yo, una vez, se le impactaron en una. Con una pequeña... Y hace... Y hace años iba nadie a verlo. Ahora mismo... Es difícil dértelo. Porque así hablando, no lo vas a enterar. Cuando eran... Cuando eran críos, vamos. No, no, pues... Cuando eran más críos. Fue muy rápido. No, vas bien. Eh, no. ¿No ves grosso? ¿Ves que estoy llegando a Tander? Pues, si fueras tú delante de mí, pondrías grossogamer y en ese cuadrán y todo saldrías Naruto. Dos menos quizá, mi correo es correo de mano online arroba ¿Eh? ¿Nunca te han dicho que no pronuncies el nombre de Dios en vano? Me la agarran con la mano. Oye, ¿qué pasó? Tú rezas... Rezas para que... Rezas para que mi mujer no me diga un año... Quiero conocer Murcia, porque voy para allá y de la que voy a conocer no te arrebiento. Me cago en... La verdad es que... La verdad es que somos unos puretas ya de la hostia. Hablando aquí ya de la mujer. Muchos casados. Ya medio casados. ¿Para qué conocer a Murcia? Si no, no hay nada. No hay nada. No hay nada. En Murcia tenemos playa... Cali... Solo hay una zona gitana. Una playa en la que te puedes bañar. No como la huestra que está congelada. ¿Eh? Tenemos un clima... Un clima cálido. Sí, sí. Caldo. Es un esmar, es caldo. ¿Oíste? Claro, no. Fíjate cómo vende Murcia, que se lo está vendiendo a King Haro diciéndole tenemos un clima cálido y a nosotros nos está todo el puto día llorando por el WhatsApp diciendo me estoy muriendo de calor. Sí, 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 sí. No puedo poner el daño porque es mentiroso. No, mira, ¿eh? Qué mentiroso que voy a la cinta porque es el calor. Qué mentiroso. No sé por cuando sí por las noches. Por el calor. Y tenemos lo más importante, tenemos murcianas. Están ricas. Joder. Pues si ves a las turianas, cuidadito. Ricas, hay... Esturianas ricas hay por todas partes. Un estilo que hace siempre avanza para hasta los caulleros. Además, tú con lo salido que estás, estoy seguro que vas a Rumanía y te encantan las rumanas, ¿tá? También, también es verdad, pero la porción es que han muy riquiado. Hostia, qué susto me agridiste, Manerain. Uff, qué tirilag. Estaba calentado en un automático aquí, cara. Bueno, este viaje está siendo un viaje largo, ¿eh? Y tranquilo. Y tranquilo. Y la lluvia ha dado un poco de paz. Bueno, ha entrado... Hostia. La lluvia ha dado un poco de paz. Sí, pero... He rebotado. He tocado un poco de oscuro y he rebotado para atrás a los 20 metros. Joder, macho. Es que eso parece que suena tan mal. Oíste, le acaba de pasar... Le acaba de pasar exactamente lo mismo que cuando hace exactamente eso a una murciana, como dice él. Que le toca al culo y salta 20 metros para atrás. Una hostia. Bueno, tengo un tipo de daño del camión, a ver cuánto tengo. Una hostia. 55% en la carrera. Madre mía. Pero el pacotario y más tanto. Así que a ver... Voy muy despacio. El canario es de canario. Bueno, Glosso, pues ya ves en qué consiste todo esto, tío. Nos juntamos aquí. Nos pegamos un paseo. Unas veces coincide que vamos dos para Inglaterra. Otras veces vamos tres. Otras veces cada uno anda a su bola, pero con lo que se trata de juntarse y charlar un poco. Unas veces de tonterías, por la gran mayoría. Y otras, pues, un poco más serio. Acaba de entrar uno de mis enemigos más... duros. Mr. Punches, tío. Muy buenas. Nada he entrado. A mi canal de Twitch. Ah, claro. Yo, tío, estaba mirando aquí al TS y digo, no lo veo, tío. Tú habías enterado, ¿eh? Ha entrado mi archienemigo, tío. Porque con Noel se entreno, pero con las batallas... Las batallas gordas las tengo con Parches. Ahora dirá Noel es... Mamá. Se te va a cenar. Soy tu nemesis, me dice... Me dice Parches que es mi nemesis. Esa frase es mía, tío. No utilices contra mí mis propias armas. Hazte pa' allí, tú. O sea, yo... Pero ya me va... Estaba poniéndome en la silla, y he estado con la mano en el volante. A ver si el Punches se pide a la Play. Estoy más seguro. O sea, hace un PC... poquito a poco, joder. Les he hecho un poco de menos, Lugán. He hecho de menos cuando le reventé el escudo del Granada... No, del Granada, no. Del Córdoba. ¿De Minecraft? En su caso, en el Minecraft. Menudo andamio que tuve. Tengo que hacer un damio de 40 metros para reventarle el escudo del Córdoba. Eh, tiene que serlo transformado en una desbalsa. Vamos, como no venga mi cuerpo, está complicado, dice Parches. 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 No, ¡as de acuerdo! Siempre que manda fotos, manda fotos bebiendo cerveza, macho. ¿Os gustó la que os mandé yo el otro día con toda la botellada encima de la mesa? Hombre. Lo era en todas vías, ¿eh? oye pues probé una cerveza de esas que una alhambra era la foto si la verde es otro café es en murcia no? no, esa la hacen allí en granada no te creas que me gustó mucho es un poco gaseosa un poco flojilla es que esta especial esta muy buena van a comercializar van a comercializar la DAF la de los simpson es una mierda, esta ya en varios sitios yo la probé ya una vez pero empiezan ahora pues en las administraciones porque empiezan ahora empiezan ahora yo no se lo dejaba yo probaba una que la emite igual si te va a trompicones, panches mi directo vete a ver, ya sabes que te deseo lo mejor y nunca te voy a mandar a un sitio peor que este pero vete donde no es, anda a va que donde también está en directo encontré encontrarás cámaras de seguridad del Eurotrack cámaras de seguridad de los mods de tráfico dices, no? de tráfico, si para los modders para los administradores yo me acuerdo que la versión 1.3 hay 4 yo solo vi yo había 4 sí y están en Holanda pero van bien y se me veían con un poco de retraso pero se me veían Dilea Noets que no tiene ni puta idea de cervezas la Alhambra verde floja dice que no tienes ni idea no, 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 si hombre yo no tengo mucha más idea que este que muestran todas las cervezas a la vez un poco odioso cuando yo ya me bebió un córdoba entera de cervezas sería un poco odioso vamos, a ver si le creas tú llevas 4 días bebiendo cervezas panchez ten cuidado aunque el más numeroso es este, no? no te preces a Noets que no le sabes que es duro de pelada es suave es una cerveza muy suave la, 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 la lo que pasa oíste Noets lo que pasa es que igual para ti es suave esa cerveza porque eres un macho y a él lo revienta porque es una nenaja entiendes, no? sí, sí, sí vamos la cerveza de Murcia es estrella levante que dice Shady sí, sí esa es la la famosa aquí pero es una mierda y el grupo Papá Levante también es de Murcia está buena está buena pero hay miles de cervezas por ejemplo la estrella levante no sé que aquí todo el mundo le da por ver la estrella levante y hay cervezas mejor estoy respirando es porque viene Canaria detrás de mi no es ¿puedes dar hasta el que me dio? sí, me parece que sí va detrás del suyo vamos a superar un poco los 100 km por hora hoy Glosso en su directo decía que que por qué no corría más el camión que él pensaba que los camiones tienen que ir a 130 80 80-90 la velocidad por carretera por autopista es 90 a la que te dice un camión 90 sí, 90 que bueno que lo vuelvan a 90 ni de coño no, luego le quitan el fusible normalmente los camiones llevan un limitado pues le quitan el fusible cuidado, cuidado no te metas no es 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 en menús que no sabes cocinar deja hablar a tarde algo que me lo contaban los camineros donde yo trabajaba eso era con los tacorafos antiguos bueno es que yo hace ya años que conocí y ponían teclas y quitar fusibles algunos pero eso es mucho marrón venga guys yo conocí a algunos que decían quitar fusibles y seguramente tenían el dispositivo de los simpsons ¿no? ahora lo que ponen es un imán de neodymio en la caza de cambios un imán de neodymio neodymio pero yo tampoco me entiendo es más fuerte que este sistema yo tampoco he mentido lo que pasa que es la que se ha tocado el pescado me refería a que sin carga ah si claro sin carga un camión sin caja un saludo muchas gracias por hacerte Paco yo creo que un camión sin caja unos 150 nos cogerá ¿no? un camión sin caja y sin evitador no solo ir a la playa no solo ir a la playa pero cuando voy a tomar mi film ya pero pesan mucho hombre pero no una auto en el gilón no va a tener que ir a la sala o una latina Nm Pedro o la Javier o la Domingo ¿no? no tiene peso yo pensaba que te preferías a con carga ahora ya ves que yo voy todo el rato 90 a 100 no, un camión esté con carrao esté sin carga no puede pasar de 90 ya ya no Ah, desgastando. Si no, porque si no le pasa lo que le pasa no es al principio. Si, es un sueño también. Si pasa no, yo he coincidido con un camionero que pasó a 91 y le meten 6.000 pavos. Decir que no es, sabe de cervezas, es como decir que es bueno al battlefield. Si, sube un camionero. Mamón. Oye, el otro día me fijé, que no me acuerdo que era el que te lo decía, pero te decían que explotas mucho lo de decir mamón. Que algún sí a mí que no sale más natural. Que tú que lo dices mucho. Pues si, yo soy el que lo invento. Oye, que vas a inventar tú. Que vas a inventar tú. Me voy a cortar el condejo. Te vas a hacer de chorizo. Me dice mamón. Me dejaste de chorizo y te vas a caer con títanico. O sea, acabo de decirme por los casos y escucho que no es decir, dice mamón, no? Antes que otro, no? Sí. El otro día, el otro día, el otro día se lo preguntó uno. Que quién era el que había dicho por primera vez lo de mamón. Que si había sido DSA. O él. Y estaba yo en el directo y dije, fue Luisix. Y Luisix nos lo pegó a todos. O sea, el original es Luisix. El del mamón es Luisix. Yo también decía mamón de antes. Eres un caciruelo, ¿no? Hostia, hostia. Hostia. No esviembre. No. Casi se mete... Tu me rebe. Casi entro ahí a ver que llevas en el... El remolkie voy a levantar el pillo un poco. Nada. Yo voy a 90. Dos más. ��ña, bolvo. Yo voy haciendo, no ese problema es... El día de... Manoline. En el día de a Manolai no le gusta el chorizo Y nosotros esperando allí TSA, Luis y yo mirando para él Para que trajera el contenedor Y él venga a decir que no me gustaba el chorizo y el contenedor Estas muy lejos, no? No lo he parado yo ese minuto A veces y viendo otra vez estar El punto de león, quiero que el chorizo tiene mis chulitos Joder Joder, a cuantos andaluces no les gusta el apacho macho A ninguno, a todo el mundo le gusta el apacho Si, seguro A cuantos andaluces no les gusta la sidra Pues también Pues también los hay A Fernando Alonso no le gusta la fagada Siempre lo ha dicho A Fernando Alonso le pasa lo que le pasa Pues no le gusta la fagada Claro Por mamón No eres, por mamón Mira como cambia el sonido aquí tío Es que yo tengo muy bajo el sonido Si no, no se oiga Ostia Se me han escapado los pedales otra vez Me he quedado en la puta ¿Por qué? Desde luego hago coche tienes porque si no Oye que falta para llegar porque se te está parando el camioncado de corte ¿Por qué? Que se te para Claro, me comé el culo a mi cara ¿A qué? ¿A Paspadilla? ¿A Paspadilla? ¿A tu hermana o no? Mira, un protéctico Un protéctico Un protéctico mejor 530, 530 Me encanta, ya sabe Joder ¿Cuántos vais en convoy? Pues creo que vamos todos, ¿no? ¿Tander? Estoy yo Está King Hara detrás de mí Detrás de King Hara me parece que va A Canario No, no, el no El no, el que va a formar Ostia, como si te entiendes ahora Y José Téxpa nos da por ahí también El Ecomboi Está detrás de nosotros Pues entonces yo creo que vamos todos Es la primera vez que pasáis Si, 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 si Si veo un camion detrás de mi, me aparto No, ya no me interesa pegarme a Otia No ve que me estoy tapando la 2x3 ¿Queréis que jugamos luego y hacemos equipo En vez de al E4Death Y lo dejamos para mañana y jugamos al de los coches? Vale Por mi si, así jugamos un poquillo más Tengo que a lo mejor el mejor de A4 de los que más tiempo ¿Cuál de los coches? Eh, uno de PlayStation 4 Ah Que juegan a fútbol Tengo que ir a nadar el patrillo 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 Bueno, es la primera multa. Lo normal es que me metan en una media de tres. A mí tampoco me la han puesto. Me la han puesto a mano ni por nosotras. Claro. Lo muerto a esa, para que quiera más. Vamos a pasar dos juntas y parecíamos todo un cambio en uno. Pues que me multe a mí es lo más triste. Que me multe a mí es lo más triste, que no multe a Nuets que tiene el perfil chetao con 990 millones de euros. Eh, con mi esfuerzo acabo de subir al nivel de una mil y pico. Ahora me traes loco. A ver si con un poco de suerte hacéis un barrido de todos los hackers que tenéis la cuenta hackeada. Quedamos Tander y yo. Y yo, y yo. Y Tander, pero si Tander fue el que me dijo a mí cómo se hacía. Yo soy un mamón. En el otro, en el otro creo que no nos ponen a todos entonces. Nos estamos llegando aquí al puerto. Estamos llegando al puerto. Hace mucho era para llover, porque yo no entendí todavía nada. Está de viento ahora. No, no para el exterior. A mí no me lleve ya. A mí no me viene la pone así que se vea. Un poco ganas del puerto. ¿És guapa? Sí. Tienes que superar, claro, que superamos, ¿no? ¿O qué? Sí, tía, cuidado, cuidado, Juragón. Te llevó, ¿no? Vamos. Cuidado que llevas el remolque cargado de muebles del IKEA, macho. Mira, mira el mapa. A ver. ¡Uy! Para la derecha, ¿eh? Vaya, la que está liando es Juragón ese, macho. Yo tengo que ir a... Kalskrona. Te llevó, ¿no? Sí, así. Podría ser calzante si no fuera por lavado. ¿Pero qué? Pues, el micrófono lo tengo, Kalsk. El micrófono lo tengo. Voy al canal y estoy listo. Vamos, vamos, señores. ¿Nos armimos los laureles o qué? Vamos, vamos. El camión negro este de aquí, ¿qué? Está todo destrozado aquí. Venga, hombre. Sí, yo no entré en él. Hostia. ¿Y a dónde vamos? Te llevo. A ver. A ver. ¿A dónde querías? ¿El de Agencia o el Trenemont? Ahí, ahí. Al último. En la gaviota. Bueno, vamos allá. Del Partido Popular. Hostia, ahí. Joder, sale ante mí. Bueno, mala cosa va bien, ¿eh? Sí. Hostia, pero... Hostia. ¿A quién está? A mí no me marca la GPS, tío. Joder. Me tengo que ir por aquí a la derecha. A la derecha. Nosotros nos separamos en este punto, tío. Sí, yo también te voy a la derecha. Yo también te voy a la derecha. Me quedan... 262. A ver a mí cuánto me queda. a mí me quedan 177 kilómetros dos horas y cincuenta minutos en el juego está dominado ya me quedan dos horas y cincuenta minutos me da tiempo a descargar y volver a por vosotros recordad que estamos en la tierra que hay que ir por la izquierda y 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 Ayayayay que pena me da que se vea mucho el canario Y veces yo la paso a un ángel pero me cago en y lo mataste ya Oye que lento va aquí los camiones La verdad es que el man va un poco o sea tiene menos chicha que el Mercedes Si Que guapo que paisaje tío, yo creo que no había estado nunca en Suecia Esto forma parte del DLC de Escandinavia no? Si Si Mar? Bueno estuve en Suecia el otro día porque tengo alguna ciudad descubierta de cuando nos metimos por el túnel ese El largo, el largo de la que veo, todo es polímetro Si Ese túnel que estaba todo iluminado con neones azules Como un puticlubo Si No, yo de frente A ti si te de frente Si Nos separamos todos O de vaya camino que hay ahí Vamos a fijarnos un poco en el paisaje, que estos paisajes son nuevos Hoy decía Glosso en su directo que el Eurotrack tiene una vegetación muy, a ver, no es la panacea, pero está mucho mejor detallada que muchos de los circuitos del Assetto Corsa, por ejemplo, siendo el Assetto Corsa un juego que gráficamente es mejor Pero luego en el Assetto Corsa paras el coche y te pones a ver un arbusto y más que un arbusto parece una caja de cartón pintada de verde con un spray A ver aquí 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 Tengo ahí el mapa de los Alpes que está a medias tío, anda que no hay que cortar ahí madera Pues me avisa si lo cortamos Claro Hostia Pero donde estaba ese radar que no lo he visto tío Fijaros que guapo Ay, mierda Estaba la… El cartel tapado con plástico tío, como hacen los de conservación entre carreteros cuando están en obras Hostia Hostia No se si por aquí voy bien ¿Están empeろcionados ahí ahí? ¿paťa ahí ya? Acha el carré objek Aquí tengo le tiraje a la leche Ya descargué, ya compré el garaje Yo me tiré hasta la derecha, Manuel Espérame... Mira, están los carteles estafados con plástico Sí, yo tengo que tirar aquí a la derecha Me tiraste yao Yo estoy aquí en el baraje Es verdad, están como la cinta americana Como si tuvieran un plástico ahí pegado Espera Hasta la del taller Hasta la del taller Vamos a hacer la quinta toma esta de bajada chula Vamos Arranca, mamón, arranca Yo tengo que ir ahí al médico de esta mierda Pues ya ¿A qué no lo tengo que tirar, tío? A la izquierda Vaya... Espérame en el garaje antes Vale, que voy ahora en el viaje rápido Hostia, si no salgo con falta Sí... Yo sigo aquí estoy Una vez de bajada aquí, cara ¿Eh? El de los coches y el fútbol Sí... Ese es el que vamos a probar un poco Estuvimos hoy por la tarde, no es... Pero eso lo vamos a probar en el canal de Luis En el canal de Luis en directo Ahora dentro del poco Se no lo dejó en el canal de Luis en el canal Pues con ese juego sí que tengo que intentar no... No pegar voces porque me rompe la cara a mi mujer Hay que hablar con DSA, que los vascos han absorbido a los gallegos, Euskaltel ha absorbido a R. A la compañía de DSA. A la compañía de DSA. ¿Eh? Euskaltel. Euskaltel ha absorbido a R. Ha absorbido a la compañía gallega. Hostia. ¿Pues tú es que vais para el camis? ¿Corona? Sí. Creo que sí. Hostia. ¿Tú tienes ese... ese garaje? ¿Yo? Sí. ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo tienes? No, tío. Yo... yo lo tengo. Vamos un viejo rápido para allá. ¿Lo tienes tú? Voy a ir un poco más despacio porque me están llamando la atención los árboles, ¿eh? No, tío. ¿Qué tal? ¿Si tal? ¿No? ¿Qué te disto? No me ha te olvidado. ¿Cómo ven? ¿Se ha visto? Yo tengo... Lo he visto en la cara de la ciudad abajo. ¿Qué ven? ¿Tú? ¿Ya, no? ¿Estás bien? Sí. Vamos a empezar rápido, esperamos allí, ¿no? Vale. Qué maravilla el paisaje, tío. Estoy notando como se le apagan a noventas las luces del camión que se le vuelven a encender. Sí, porque se me está dando fallo ya, pero vamos, tiene que que le pegue la hostia al Quijara. Ya, vas a tener perdido. Detrás de la asturiana los de los Caltel. ¿Cuál? ¿La de Adamo? Telecable. O Telecable. ¿A quién pensabais vosotros? Venga. Bien, muy buenas. Muchas gracias por pasarte. Pues no seas de empresa voy, tío. Ya no me debe de quedar. A ver, bueno, es una escorregada. ¿Qué? No sé qué. Pega un acuditos. Creo que te vi, yo creo que te vi pasando en el avión. Cuando pasé por el avión. Vaya rocas, tío. Ya estamos llegando, ya estoy viendo la banderita. Vamos a ver si encontramos en esta empresa de aquí. Acá la escrona. Hacia la izquierda. Lo tengo que tirar. Cuidado. Me parece escrona así, eh. Sí. Estaba en la sección de boya. Creo que sí, eh. Sí. Sí. Carlos, tú no lo esperabas. Vamos a ir un poco despacio, eh. Cuidado, cuidado. No lo ponen. Para que veáis un poco cómo va el tema. Voy a poner la cámara. Esta. O esta. Tenemos una de las tres empresas. ¡O esta! No hagan la posición de pobreza. No nos ponen niña hacia el lado. Look at my body. No nos ponen niña hacia acá abajo. Let's go, mira. Este 我們 sekol. Jod прям un trochu. oike. al centro de pezcola te he sido tarde fijaros como se nota es que susto papas con arroz bonito con chocote con chifritos piñas con chocolate cebolleta y vinagreta amor que duelo está poniendo esto aquí la con congrelos bacalao al pilpil la mano de salina ah ya se cortes el campeonato de esto Euskalchev el año que viene nos vamos a apuntar a Euskalchev nos dan unos ingredientes y tenemos que hacer una receta vasca es un poco difícil hostia no me parece un poco gustado donde cojo los que tengo que aparcar tío estamos hablando en un momento de que asos de que asos no me gustan los monopolios sean vascos españoles o de su puta madre hay 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 que tener libertad para elegir lo que más te convenga vale ese es que me hace ese es tan de fanta vacía si este lo tengo que cambiar luego después lo he cambiado ahora hey tío lo que haces mamón pues te voy a torcer para allá no hay que irte en medio mamón estás tú en medio claro pues por eso espérate hay que quitar en medio tócate los huecos a ver hay que explorar por el día si me quedan en medio tendré que salir en medio hola hostia me da el torneo de Hearthstone tío ahhh blizzard regalo repartimos premios igual me voy a poner una camiseta te pido una camiseta de blizzard eh no va de malo el gasto mío que la camiseta te agradece mucho pero bueno que te den por culo que te den a mandar galati y a levantar eh déjalo déjalo hostia avance en logros 3 de 7 me pone aquí excelente muy bien pero ahí estás de atrás estás 41.100 euros para la saca estoy en hostia punto de habilidad eh eh Kastrona mira ahí estamos en Noxen hostia hostia de ultimísima hora Hulk Hogan ha sido despedido de la WWE por insultos racistas hacia un otro luchador lo han despedido fulminantemente de la WWE WWE la solidera presas WB WB EA 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 voy para el taller y ya lo dejo ahí ELA 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 no me jodas que estás cantando la canción de Rihanna de Abrel a ti ahí está madre mía lo estaría haciendo bien cuando lo habéis reconocido si te escucho sí bueno encima dice a mí cuando me habla me dice movías en inglés le digo qué cojones dices y me dice pero más he entendido no tengo que estrujarme el cerebro para intentar entender pero pero sabes por qué le entendemos y por qué se lleva también con nosotros Luis es porque nuestro coeficiente intelectual es elevadísimo tío si no si fueran otros yo te le habían mandado a tomar por culo si no no sería completamente imposible exagerado con un coeficiente medio es imposible exagerado exagerado bueno ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a hacer algún viaje más o lo vamos a dejar aquí? no no yo ya lo dejo por aquí buenas noches que descanse igualmente bueno Luis por lo menos este es el hotel terminemos juntos por lo menos hemos terminado ya juntos hostia es la primera vez la verdad es que hoy ha sido el viaje que más juntos hemos ido voy a pegarme una vuelta para para descubrir todas las carreteras de este pueblo para que me queden ya descubiertas y para el taller estoy en el taller bueno ya la vuelvo venga Luis a ver voy a arrancar que no me decía que voy a arrancar se me ha apagado espérate tengo que salir entrar un momento para salir para salir si es que cojo si pensas en el puto medio gracias hostia y jose de donde deja el remol que tío que lo tiene aquí no se me da cuenta de llevarlo lo más fácil es este 7 y ya tomas vamos a apagar luces con el freno humano voy a entrar un momento para decidir a ver para dar la reunión si te lo han también hecho pues mierda ya lo arreglaré en el próximo y bueno la semana que viene ya la decidida hasta 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 que se pase hasta que se pase a vos lo abandoné y por fácil puneta dice vale vale bueno esa que tenemos aquí tres apartados joder no me he apartado muy bien la verdad da igual se me hace una semana no voy para el taller a ver ya va sin hora estaba con incendio fuego que me he cambiado el volante de ahí parece que no queda la casa mira no es que estamos haciendo una estampa para que la forma es de carátula de vídeo voy para allá voy para allá de nuevo tranquilo bien un poco para atrás toda la cama que no me has estado para mí este sistema no es lo que me ha parecido Vale ¿Qué cuesta el taller? Mira donde hay un mapa ¿Qué cuesta el taller? Aquí estoy ¿Cómo suena esto? Suena la tripa Volvo, Mercedes, MAN, Mercedes ¿Y qué camión trae Noex? Otro Mercedes Ya pensé que ibas a aparcar de cara Te iba a pegar un cañonazo Me cago en ti No, espera No, espera ¡Hostia! El taller presidente y otro Bienvenido, Isang La vista está chachito A volar Molaría que una vez que estás aquí dentro del camión Y ya vas a... A dejar la sesión Tocaras un botón y se bajara una cortina Para dormir, tío Hostia, es verdad Que te pudieras meter ahí atrás en la cama esa, eh Es verdad, es verdad Había un camión Un americano, un Vipper V Ahí lo dejo ¿Lo tuviste tú? Sí, sí, sí Y Mike Era un cacho camión super grande, tío Me gustaba mucho Pero aparca aquí, maritita Bueno, pues Vamos a dar por finalizada otra sesión De Eurotrack Espérate, a verlo, no te voy a lo asustar Viernes En Eurotrack No me arranca ahora Se acaba de aparcar de una puta vea ¿Qué estás haciéndolo, eh? Arrancando Lo que pasa es que todo no arranca Pero arreglalo, es tu fuente Claro, pero si tienes ahí para arreglarlo, tío Ya, pero... Mejor dar vueltas por ahí a los gilipollas Y encima me va a bollar el mío Me va a bollar el mío, ya verás Claro, está todo controlado Bueno, la verdad es que ha aparcado como el culo Pero bueno, da igual Es típico en ti, eso ya En ti ya no me sorprende Eh, bueno pues Voy a poner yo también en modo foto A ver, quita la marcha atrás, ahí Apaga las luces y se gasta la batería Bueno, pues ha estado genial, eh Llevamos ya unos cuantos días Que no éramos capaces de ir todos juntos Al final... Por fin lo hemos conseguido Sí Todos, todos no ¿Qué no ha faltado, tío? Canario Canario se ha perdido Es que... Es que... Es que como en Canaria una hora después Dentro de una hora pues... ¡Antes! ¡Antes! Tú me ha enseñado ¡Madre mía! Dentro de una hora, caray No tiene remedio, no es Bueno, gente, pues nada Yo voy a cortar ya el directo Espérate, modo foto A ver, ¿dónde está el modo foto? Oh, estudio fotográfico Nos vemos el próximo viernes en Eurotrack Aquí en Twitch Pasadlo bien Pfff 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 Pfff